prohibieron a Roberto Palazuelos entrar al funeral de Andrés García, según Gustavo Adolfo Infante. Tras la muerte de Andrés García, sus familiares y amigos le dieron el último adiós en una funeraria de la CDMX. No obstante, un programa de espectáculo reveló que a Roberto Palazuelos no lo dejaron entrar al funeral. Según explicó el periodista, para un canal de YouTube, el mánager de Andrés García le negó la entrada a varias personas, entre ellos Roberto Palazuelos, a lo que Infante agregó que quizá fue por algo personal. El mánager tomaba la decisión de quién entraba y quién no entraba, punto que a mucha gente no la dejaron entrar. Que a un señor que se llama Roberto Palazuelos, no lo dejaron entrar, abrir paréntesis. Cerrar paréntesis digo, igual les caía gordo, no, dijo punto. Esto causó intriga debido a que Andrés García y Roberto Palazuelos trabajaron muchos años juntos, además de que eran grandes amigos. Hasta el momento, se desconoce la causa del por qué no lo dejaron acceder al velorio. Pese a esto, el actor compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías en las que dedicaba lindas palabras a Andrés García, quien estuvo presente en gran parte de su carrera. Desde finales del 2021 trascendió a la prensa que la amistad entre Andrés García y Roberto Palazuelos se había fragmentado, derivado a unas contradicciones entre ambos con relación al testamento del primer actor dominicano. Sin embargo, no fue hasta diciembre del 2021 cuando el propio Diamante Negro explicó los motivos de esta ruptura que tiene detrás una amistad de poco más de 30 años en el mundo del espectáculo nacional y la cual ha permitido verlos juntos en múltiples ocasiones. Cabe recordar que, de igual forma, fue para una entrevista para el programa Hoy, donde Roberto Palazuelos detalló que Andrés García se molestó con él debido a que siente que es muy sobreprotector con él y, donde indicó que sus compromisos laborales no le permitían frecuentarse tanto. Luis Miguel y yo nos distanciamos cuando en algún momento patinó, se le subió la fama y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!